ah lo voy a tener que bofear cuidado que le da a nico? yo le doy ya le doy ya le doy ya le doy se movio ya ya amarrado blanca martín voy a esquivar un ratito no le cayó un lagarto a sus hijitos le dio a sus hijitos salto cuando le diste si no donde esta no se muevan no se muevan a ver esta arriba esta arriba ah mira donde desaparecen si aparta si donde esta desaparecido no 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 morado esta cerrado ya medio 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 ya ya esta cerrada ya verde morado azul están todas ya no pegan no pegan bien no vamos jesuf jesuf si pero los dos cuando los dos se dejan de tomar el feed ya hay hay quedó en un segundo ay conches está un poco lacro porque cuando se mueve así significa que está lacro todo cerrado no? si? si todo cerrado quieta man ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes ir? ¿Ahí está? Sí, 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 está bien ya ¡Suscríbete! ¡Yadá! ¡Ahí se juego! ¡Ya uy! no lo vio si subió arriba, como no lo vas a ver no, no lo vio ese bote me mató el miedo la mierda me dio la mierda de eso morada, cerrada verde, cerrada cerca una en la celeste la celeste y la roja, falta una ya está, ya está cerrada la morada ay conches falta una en la roja ya está en todo allá no salta dos veces seguida, no? no salto nada, creo es, es, es no salto nada hay de arroz no el bueno y acá yo lo dañe hay de arroz hay de arroz hay de arroz y ya está hay de arroz No, 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 no... Leíte. Sí, sí, leí, leí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sale el anuncio, no cierren, ah Ya la viní, ya la viní Pero ahí dice 2, decía 2 No cerrar, 2 creo Sí, pero igual es Intente, sí que intenten No, 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 no cerremos ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! Me agarró la pu... No cerramos ninguna Decirle que a mí Es el C, es el C No, Jan es un amazona No cierre, no cierre, este, manal Al Kun, 2 veces y ya No, me voy a morir No, no No, no Sí, no cerramos porque salió el anuncio Está abajo, está abajo, cuidado Sí, flotó Flotó y se dio con tus rayos láser Rayos láser Básicamente No, no, no No, no Si, sin No, no El Selazo te deja Se deja con 1% de de HP, no más para que te cueldes de rato, no? ¡Or! Casi, casi Casi jajajaja aludito medio, medio, medio no es el medio a ya la celazo un tes mas, osea dos tes muy bien dos tes logrado creo que si ah desperdiciamos el deck es porque es otro color y este no es verde es supuestamente el enrage el otro es el verde y este es el verde si el otro no, no, yo digo el este, el bicho lo que sale para la puerta el gusano lo que está no es acá le da nico no? si 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 el palito está muy gozoso si hay que cerrarlo el morao que te hace oye el pesito morao que te sigue que te sigue no ok falta el rojo arriba hay pieditos ah si el rojo no, escuchen agarre una piedra ya estoy si si que iba a salir capaz mas adelante sale el bigote ah y mas fuerte que este el knight de los inicios el que muere no? aca muere creo no quemé muy rápido muy rápido ah si no tengo no tengo no tengo ult no tengo ult muy rápido ah mi toca darle no? si no hay burso en este ah ya esta ya le di ya le di ya le di ya le di ah sal desaparece si que se activen sus como se llama? aligiar a todos y atentos con el nuevo ah bueno son del 1000 no? si esto tiene mas drop we si si 450 tiene no? si jajaja 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 sobrepasalo sobrepasalo jajaja 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 dale que lo tengan listos tome conchetto cayo un increíble scroll un increíble scroll no no cayo el ring a mi me pareció ver algo no cayo el increíble scroll no cayo el increíble scroll